Ivanka Trump fue una de las invitadas expresivas a la celebración de la boda del príncipe heredero Hussein con la ahora princesa Rajwal Saif. La hija del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue fotografiada mientras conversaba con el príncipe William, en lo que parecía ser el banquete del enlace real. La imagen fue publicada por el tabloide inglés Daily Mail, y en ella también se alcanza a apreciar a la princesa de Gales, quien iba delante de ellos, mientras que Ivanka y el hijo del rey Carlos III conversan detrás. El banquete real se llevó a cabo el jueves 1 de junio por la noche, en el Palacio Alusseinilla, en Jordania. Según la Corte Real Achemita, al banquete asistieron miembros de la familia real Achemita, jefes de Estado árabes y extranjeros, y funcionarios de alto rango. El banquete combinó las formalidades y los aspectos diplomáticos de un banquete de Estado con la alegre celebración y las tradiciones de una ceremonia nupcial. En Instagram Stories, Ivanka compartió una foto de ella, y su esposo Jared Kutner de la celebración de la boda real. La autora de Women Who Work lució un elegante vestido azul cielo de manga larga para la ocasión. Ivanka también felicitó a los recién casados con un mensaje publicado en sus Stories. Felicitaciones al príncipe heredero al-Jussein bin Abdullah, y a la princesa Rajwa al-Jussein por su hermosa boda en Jordania ayer, escribió Ivanka. Que sus vidas juntas sean bendecidas con abundancia de amor, salud y felicidad. El hijo mayor de la reina Arrania, y el rey Abdullah II se casó con Rajwa en el Palacio de Sara en el primero de junio. A la ceremonia de matrimonio islámico asistieron alrededor de 140 invitados, incluida la primera dama, la doctora Jill Biden, y su hija Ashley Biden. El príncipe heredero al-Jussein y la princesa Rajwa, es un honor unirme a ustedes para celebrar su boda, tuiteó la primera dama. Al comenzar su nueva vida juntos, Chou y yo les deseamos un futuro lleno de amor, risas y buena salud, añadió, refiriéndose en su mensaje a su esposo, el presidente de los Estados Unidos.